Vamos ahora porque tenemos la posibilidad de conocer esta localidad que se llama Andresito en la provincia de Misiones, esta guatera aquí porque, bueno, hay un amigo del otro lado que nos va a contar acerca de cómo es Andresito y qué probabilidades tenemos allí de pasarla lindo, ¿no? Exactamente, Nidia, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andas? Y ya le estamos saludando a Hugo Cámara que lo tenemos en contacto a través de la plataforma vía Zoom. Hugo es Secretario de Desarrollo y Planificación de Comandante Andresito en la provincia de Misiones, la hermosa tierra colorada. Hugo, ¿cómo le va? Buen día desde Entre Ríos, Nidia, Walter. Queremos conocer un poco su localidad, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero a ver gracias por interesarse en mostrar a nuestra localidad. Andresito es un municipio relativamente nuevo en la historia de la provincia de Misiones y eso hace que tengamos todavía un escenario mezclado entre lo que es la selva original misionera y las áreas de chacras que, en este caso, se dedican principalmente al tema de la ganadería y la yerba mat, que es el producto principal de nuestro municipio. Y estamos, bueno, bien al norte de la provincia para que alguien se imagine, o si ya fue a las cataratas, si saliera de Puerto Iguazú como quien va hacia las cataratas, en vez de ingresar a cataratas, sigue la ruta 101 de largo. En ese caso es una opción que atraviesa el Parque Nacional Iguazú por tierra y llega hasta Comandante Andresito, que está, por así decirlo, del otro lado del Parque Nacional Iguazú. O si no, desde la localidad de Huanda, por asfalto, por la ruta provincial 19, también se llega al municipio de Comandante Andresito y, en este caso, también atravesando el Parque Provincial Uruguay, que es un parque grande. O sea, estamos rodeados de parques y eso hace que la particularidad, en este caso de lo turístico, sea principalmente el ecoturismo, ¿no? Bueno, Hugo, realmente estamos viendo imágenes, un hermoso lugar, un hermoso pulmón que tienen en la provincia de Misiones, porque la verdad, esa combinación de la tierra colorada, la vegetación, el monte, los paseos que seguramente debe haber, porque la naturaleza, mirá qué linda imagen que estamos viendo en este momento, dan ganas de caminar por ahí, por esos lugares, ¿no? Realmente, como un municipio que, hace poco es municipio, nos contaba usted, ¿no? Pero ¿cuántos habitantes tiene Comandante Andresito? Nosotros, el municipio de Andresito se creó en la década del 80. O sea, que la historia, además, para ustedes, los enterrarianos, que tienen una historia bastante larga, para, para, es muy, este, es muy corta la historia. Si bien ahora hay algunos municipios nuevos, que surgieron de división de otros municipios, Andresito, o sea, es un municipio nuevo y ha crecido, digamos, en población, y andamos alrededor de los 26.000 habitantes hoy, este, pero es un municipio grande, que tiene alrededor de 90.000 hectáreas, este, lo que hace que, digamos, la densidad poblacional no sea tan alta, salvo la zona urbana, por supuesto. Y eso nos permite tener esos paisajes que están viendo ustedes, que son áreas extensas de cultivo, con, con, también con mucha selva. Y una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos muchos parques y reservas públicos y privados en el municipio, que abarcan prácticamente el 26% de su territorio. Eso hace que, además de estos caminos de chacra que usted ve ahí, haya muchos senderos selváticos como para recorrer, y también en el alto río Iguazú, porque acá está el río Iguazú superior, digamos, estamos 80 kilómetros de aguas arriba de las cataratas, y esa foto, por ejemplo, que está a mis espaldas, es el río Iguazú en Andresito, un lugar espectacular para hacer actividad principalmente de callaquismo, que es una práctica que sofrece acá en nuestra zona, así como también el tema de la observación de aves, que es uno de los productos fuertes que tenemos en Andresito, por lo cual vienen muchos observadores y muchos fotógrafos de aves de todo el mundo a ver nuestra diversidad, que es importante, pero sobre todo que está conservada. ¿Cómo ha sido este fin de semana largo con motivo del feriado de Semana Santa? ¿Cómo han salido de la pandemia? Habla de un turismo internacional, ¿no?, por lo que tiene que ver con el avestaje de las aves. ¿Cómo se ha venido dando todo esto allí, comandante Andresito? Bueno, en realidad, has dicho un tema clave. Nosotros, el tipo de cliente que tenemos es bastante particular, la oferta también es chica, así que por ahí a nuestros prestadores, a nuestras pymes turísticas, está costando más que a otros sectores salir de la pandemia, por cuanto la oferta no es una oferta así veraniega, clásica, de balneario, digamos, de sorio jota, sino que es una oferta más naturalística, lo que hace que es un segmento más chico, y si bien ha habido, o sea, están trabajando la gente, no a nivel, por ejemplo, de otros lugares de la provincia, donde tienen un enfoque ya más para la familia, más para pasar el verano, para pasar el calor. Acá la gente que viene, como bien he dicho, muchos nacionales, pero también extranjeros, y los extranjeros, si ustedes saben, no están viniendo. Mucha de la gente que viene a nuestros lotes viene en vuelos, o sea, por el aeropuerto internacional de Iguazú, los vuelos también son pocos, o sea que si bien es cierto que ha empezado a mover la actividad turística, no es al nivel de otros sectores de la provincia de Mujano. Y hay muchas expectativas con ese tema, porque justamente a nivel internacional, uno de los segmentos que más ha despegado en la post-pandemia es el segmento del ecoturismo, el segmento de la conservación de la naturaleza, y ese es nuestro enfoque, y creemos que en cuanto empiece a normalizarse, sobre todo en los vuelos internacionales, vamos a tener una muy buena posibilidad de seguir haciendo buenos y mejores negocios, pero enfocándonos siempre en mantener nuestra selva, nuestra naturaleza, nuestra diversidad biológica, que es nuestra fortaleza. Hugo, ¿cuántos casos han tenido de COVID allí, de Andresito, como así en los alrededores? ¿Cómo ha sido? Hugo, nosotros veníamos con un promedio en los últimos tiempos, en el pico de 5 o 7 casos por día, ahora se ha bajado bastante, en estos días no ha habido casos nuevos, por lo menos en las partes oficiales, está bastante estable, pero sí lo que tenemos nosotros acá es la amenaza de la frontera, porque estamos muy cerca de Brasil, y aunque hay muchos pasos clandestinos, hay mucha gente que se mueve, y todos sabemos que Brasil está complicado, así que una de nuestras mayores preocupaciones no solamente se da hacia adentro del país, sino también con los límites fronterizos, acá nosotros tenemos rutas que comunican con la localidad de San Antonio, con la localidad de Yrigoyen, que son pasos fronterizos terrestres prácticamente, donde el control es muy difícil, así que una de las preocupaciones que tienen las autoridades sanitarias es relativa a la frontera. Pero creo que en el contexto general estamos bien, está bastante controlada la situación, pero bueno, hay muchas expectativas, porque ustedes saben bien cómo es esta cuestión, a veces con una sola movida se producen varios casos, pero el turismo nuestro, por suerte, es de muy bajo capacidad, digamos los lodges tienen poca capacidad, ya prácticamente hacían una oferta sustentable, bastante tranquila, son senderos en los cuales no admiten mucha cantidad de gente, es una oferta muy personalizada, pero también por ahí un poco más costosa que otras, y eso hace que cueste más también recuperar a los clientes que en otros segmentos que por ahí son más populares. Hugo, y sobre todo con los anuncios que realizó ayer el presidente Fernández, justamente, seguramente cada gobernador hoy va a emitir un comunicado, y luego también, porque más allá de la gran pregunta y la inquietud de la gente, eso lo he hecho a decir ustedes que tienen muy pocos casos, cinco o seis casos, eso lo he hecho a decir, cerramos todo directamente, o a ver, no restringimos muchas cosas, realmente se tiene que hacer una evaluación en cuanto a esto, en cuanto a las personas que viven el día a día. Claro, pero ahí está la amenaza de Brasil, a pocos kilómetros, ¿cuántos kilómetros hubo? No, estamos pegados a Brasil, nosotros, acá hay un puente internacional que nos une a Brasil, ¿ese puente está cerrado? Ahora, a dos, está cerrado, si no hay, o sea, está cerrado el puente desde que empezó la pandemia, en realidad todas las fronteras están cerradas, yo no, no, digamos, no soy sanitarista ni puedo hablar mucho del tema de las políticas sanitarias porque nos conozco a fondo, pero sí lo que sé es que desde el punto de vista turístico y por lo que uno viene viendo va a haber como un turismo bastante selectivo y creo que el turismo va a ir creciendo de a poco, sin duda, ayer estuve leyendo algunas notas de la Organización Mundial del Turismo que son alertadoras, pero va a ser un turismo mucho más certificado, por así decirlo, donde no solamente van a tener que certificarse los establecimientos sino también los viajeros, creo que lo que se viene es totalmente diferente a lo que conocíamos antes y va a haber oportunidades para aquellos que son organizados, que son metódicos, que tienen las cosas en orden, como siempre tuvo que ser, lastimosamente la pandemia nos acomodó un poco los tantos, pero creo que la informalidad cada vez va a tener que ir dejando espacio a unos esquemas más formales y creo que en eso vamos a salir ganando todos. ¿Por qué? Porque, bueno, en una actividad organizada podemos cumplirlo en destinos más prestigiosos, más requeridos, más serios y creo que hay que prepararse para eso, ¿no? Misiones ha tenido una buena respuesta a lo turístico, el Ministerio de Turismo de la provincia ha trabajado mucho en eso, hemos trabajado capacitando a la gente de los alojamientos, se hizo capacitaciones online, mucha de la gente que está al frente de los establecimientos se capacitó, falta muchísimo sin duda, ¿no? Pero yo creo que la baja capacidad de trabajo que tenemos nosotros es algo que nos puede afavorar en el momento de operar en un contexto como este, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es muy difícil, ¿no? Muy difícil todo esto y cómo frena, ¿no? Por la cuestión sanitaria, cerrado el puente allí con Brasil desde la pandemia, ¿nunca más se abrió, Hugo? No, no se abrió en ningún lado, digamos, en Misiones solamente estimamos que hay el caso de posadas que abre para casos particulares para que pasen gente que están específicamente autorizadas. Pero también hay que decir una cosa, para nosotros en la frontera el impacto económico en general ha sido bueno porque obviamente en una zona de frontera, digamos, la plata que se va para Brasil en este caso es muy importante desde el punto de vista del comercio fronterizo porque casi siempre estamos en desventaja y con el puente cerrado la verdad que todos los municipios fronterizos han tenido un despegue económico en cuanto al comercio principalmente. Desde lo turístico por ahí impacta, igual nosotros no tenemos mucha gente que viene desde Brasil a hacer turismo por ese puente, como dije, la mayoría del turismo que viene acá viene vía aeropuerto internacional de Iguazú, baja, estamos a una hora y media del aeropuerto y eso es una ventaja. O sea, el tema fronterizo es un tema complejo de asimetrías y bueno, ustedes deben estar viendo las noticias, la provincia hace tiempo que está peleando por el tema de algunas tasas positivas, diferenciales para poder competir con Brasil. Pero desde lo turístico eso no nos afecta, digamos, porque la gente viene igual, digamos. Qué interesante conocer esta realidad, Walter, porque es tan distinta a la nuestra, aquí en esta parte de la provincia de Entre Ríos, obviamente que después hay fronteras con la República Oriental del Uruguay, pero digamos, en esta parte conocer estas realidades, él decía, se cerró el puente pero benefició para el sector comercial, no así para el sector turístico, de todos modos, bueno, no son muchos los turistas que vienen de Brasil, pero digo, estas realidades, estas realidades y además también ver toda esa riqueza natural que estamos observando, esa tierra roja. Me quedó una duda si me permite. Le vamos a decir a Hugo, cuando va alguien a Misiones, cuando vuelve, nos enteramos porque vienen los autos todos envueltos en esa tierra roja. Recién veíamos una imagen de un tractor arando en una tierra, la tierra colorada. ¿Qué se produce? ¿Qué es lo que más se produce, por ejemplo, en esa zona, Hugo? O sea, la tierra colorada favorece para qué cultivos. Sé que por ahí no es mucho su parte, pero bueno, la pregunta. No, sí, porque aparte tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad. Nosotros somos uno de los principales y no el principal municipio productor de Yerobamate de la provincia de Misiones. Acá están las principales, o sea, hay una muy buena extensión de cultivo de Yerobamate, pero aparte hay industrias, o sea, quizás las dos industrias más grandes de exportación de Yerobamate a Medio Oriente, a Siria, están acá, hay dos empresas a Siria grandes, está la cooperativa del Andresito que marca, saca una hierba envasada que debe estar seguramente en las góndolas del lugar donde ustedes viven y hay un montón de empresas que tienen, digamos, plantas, digamos, que lo que se hace es cosechar la hoja, secarla, molerla en bruto, por así decirlo, y trasladarla hacia sus centros de almacenamiento y molienda, pero casi todas las marcas conocidas del país tienen, digamos, compran Yerobamate acá en Andresito y varias de ellas tienen industrias acá en Andresito. Nosotros somos un herbatero por excelencia y también hay una muy buena ganadería a pesar de que Misiones no está identificada como una provincia que produce ganado, se ha logrado muy buena genética, muy buenas pasturas, producimos carne en Andresito de buena calidad, tenemos frigoríficos, no entra carne de afuera prácticamente a Andresito, digamos, de tomarse unos buenos mates, el que nos visita pueden comerse unos buenos asados, unos buenos bifes, porque realmente la carne de acá es buena, o sea, que somos productores de carne, y después, por supuesto, los más tradicionales de Misiones, el tabaco y otros cultivos menores que hacen principalmente los productores más chicos y que tienen plantaciones anuales, como la bandioca, por ejemplo. pero si hay algo que identifica Andresito es la yerba, ¿no? Bueno, 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 comandante Andresito de la capital de Misiones, ¿a cuánto está? ¿a cuántos kilómetros? 300 por ahí, ¿no? Y estamos de paso, un poco más de 300 kilómetros, un poco más de 300 kilómetros. 300 kilómetros. Límite ahí con... Estamos en la esquina de la Argentina. Ah, en la esquina. Ah, muy bien. Ahí, este, donde tenemos que dar la vueltita, entonces. Ahí está. Bueno, en la esquina de Argentina, ¿eh? Bueno. Sí, hay muchos que vienen y nos dan la vueltita, en otras épocas se pasan para el otro lado y se van para las playas, porque también por acá se pasa, este... Ajá. O mucha gente que viene, digamos, por la yerba, la yerba Andresito se viene en muchas muchas en la provincia de Buenos Aires y hay mucha gente que viene, que consume la yerba y quiere ver dónde se produce la yerba y viene también a conocer por este producto, sobre todo por la marca que tiene la cooperativa local, que es una de las cooperativas locales, que es la yerba Andresito. Muy bien. Hugo, le agradecemos un montón el contacto. Muchas gracias por la información y bueno, así conocíamos esta hermosa ciudad a través de en forma virtual. Por favor, muchas gracias. Muy bien.